Víctor Serralde entrevistó a uno de los reguetoneros que está pegando. En este segmento le enseña a este reguetonero a Serralde cómo cambiar pañales. También le presume sus habilidades de motociclista. Aquí está la Serraldeada. Y Farruko, ¿cómo es usted? Bien, tranquilo. Gracias por estar aquí, men. Farruko desde Puerto Rico, brothers y brothercitas en la Serraldeada. Felicidades, brother. Estaba yendo tu canción la de... Besas también. Besas también. Está súper buena. No, gracias, brother. Ser el nuevo ambiente puertorriqueño, el ambiente caribeño. Tres millones de visitas en su video de besas también. Para ti, ¿qué tipo de besos es el más rico? Pues mira... ¿Es el beso de mordidita, el beso de apasionado o el beso así de piquito? No, el apasionado. Es que trae todo en combo, la mordidita, la licuita, trae de todo un poco. Me enteré por ahí de que te encanta irte en moto con Tito el Bambino. Sí, me encantan las motos. Tito es un gran amigo mío y cuando estamos en Puerto Rico, pues siempre sacamos un tiempo y fuera de la música compartimos. Oye, yo sé que viajas, así que por todos lados. Claro. En Chile, Europa, Sudamérica, pudiste tocar con uno de los artistas favoritos de toda la comunidad latina y americana en el mundo, como Mark Anthony. Con Mark Anthony, sí, estuvimos allá. ¿Qué fue eso, bro? Mira, fue el Festival Chimpunca, que es un festival que hace en Lima, pero que se le dedica manualmente a la salsa. Y este año, pues se le dio la oportunidad al reggaetón y me la dieron a mí y pues me tocó abrir el escenario a Mark Anthony y fue todo un éxito gracias a él. Qué rico. Pero bueno, hay una parte muy importante en tu vida que es la familia. Claro. Yo sé que tienes un bebito casi de dos años y no me equivoco. Sí, es lo mismo, eh. Y yo, bueno, quería aprovechar tu experiencia como padre porque, bueno, yo traje a Rosa. A Rosa. Quisiera que me enseñaras a cambiar pañales. Guau, eso es algo difícil, pero lo vas a lograr. Está preciosa, ¿no? De hecho, se parece más a ti que a mí. Está medio cachetoncito. De la gafa, de igual, de igual, de igual. Mira, el primer paso es que tenemos que ponerla a un sitio porque así se nos puede caer, ¿me entiendes? Hay que ponerla a un sitio estable para... Mira, hay una bandita, vamos, payasquina. Estoy bien tierno con la bebita. Entonces, lo ponemos en un lugar estable. Sí, ahí le quitamos la ropita. Oye, ¿se le tiene que poner talco o una cremita o algo así? Sí, se le pone una cremita, talquito, se le pasa el chop. No mucho, porque mi hijo come y va a hacer su necesidad rápido. Caray, todo un experto, Farruko, caray, para esto. Y mi Farruko, yo sé que tienes un concierto ahorita, brother. No vas a llegar porque el tránsito en Los Ángeles es pesadísimo, en el Staples Center. Este, llévate mi moto. Ahí luego me la das. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!